Se ha incluido que se atienda el sábado, domingo, lunes, martes, todos los días de carnaval, mediodía se va a atender. Para cualquier emergencia que tengan los vecinos, pueden venir también a este punto, aquí en la Villa Primero de Mayo, aparte de los centros de salud que van a estar habilitados. Lo que queremos es un poco desconcentrar la atención y darle atención más directa a los vecinos. Vamos a abrir otro en el Plan 3000, vamos a abrir en otros distritos para que así podamos evitarle que la gente tenga que trajinar de un lado al otro. Aquí la preocupación es el tema del dengue y lo que queremos nosotros es atacar con fuerza y darle la atención oportuna a cada uno de los vecinos.